Bien detalladitos, ahí están, súper bien. Ah, chimuelo. Acá está chimuelo. Salmigo vuelve a ir a los huevos, huevo grande. Hola corazones, reciba un caluroso saludo de parte de su canal Novedades Lupita. Y el día de hoy estamos por acá en la plaza Isazaga 89. Estamos con esta tienda que lleva por nombre Reyesas. Pero ahora es el piso 5. Este local N514B. Vamos a hacer actualización. Tienen muchísima figura de personaje, de anime, para que ustedes puedan venir. Los vamos a invitar y les vamos a mostrar todo lo que tienen en existencia para ofrecerles. Y para ello nos va a atender la señorita. Hola, buenos días. Hola. ¿Por dónde vamos a empezar en esta ocasión? Ahorita nos llegó lo que es Naruto en 110 mayoreo. Teníamos más personajes. Ahorita ya se nos acabaron. Solo quedaría pues Naruto y Sasuke. De ahí en fuera tenemos lo que es... ¿En qué precio está? 110 mayoreo. ¿Cuántas son tus mayoreos? A partir de tres piezas y pueden ser combinadas. De toda la tienda, no importa. De toda la tienda. De ahí tenemos también a lo que es Kakashi. Este se le cambia la cabeza y se le puede poner bufanda. Tiene su base. Está en 2.90 mayoreo. ¿Los tienes exhibidos? Sí, la mayoría están exhibidos en la vitrina. De ahí sigue Naruto. Este está en 400 mayoreo. Vienen con sus sofranitas. Y de ahí sigue Itachi. Lo tenemos en 420 mayoreo. Este prende, si mal no recuerdo. Pues bueno, viene con sus anjones. Y de ahí en fuera siguen los personajes de Naruto en general. Cualquiera de estos está en 600 mayoreo. Cualquiera de los que ves aquí son los que prenden. Vienen con su lucecita para que puedan prender. Y bueno, se ven súper bien, pero si ya el precio ya cambia. Por ejemplo, ¿de este? Este, cualquiera está en 600 mayoreo. Este, nada más que se actualizaron los precios. Ah, ok. Entonces los dos en 600 cualquiera. ¿Y de todos? ¿Cuálquiera de estos de aquí? ¿Son cuántos modelos? Son de 6 a 7 modelos. Creo que no tienen todos aquí, pero sí. Son los más grandecitos, me parece, ¿no? Tienen muy buen tamaño y pues hay varios modelos entonces. Hay varios que se pueden cambiar tanto la cara, la máscara. Y ahí nos vamos con Junata, inversión sensual. La tenemos en 400 mayoreo. Este, a esta no se le quita la ropa, pero tenemos a otras muñecas que sí. Este es igual Tachi. Este viene en forma de ataque. Este igual viene con luz. Está en 600 mayoreo. Y aquí nos seguimos con Naruto en versión Rasengan. Este está en 150 mayoreo. De este lado está Sasuke. Este Sasuke viene con sus dos como cuervos. Uno se lo pega en el hombro, la otra en la mano. Está en 220 mayoreo. Luego vamos a pasar de este lado. De este lado ya nos llegó más Goku. Varios pedían al Goku este con las... Bueno, aquí alrededor. Está en 130 mayoreo. Está igual exhibido en la parte de acá. Este igual es Goku, pero es este... Si mal no recuerdo, en color amarillo, pero no con la ropa desgarrada, sino con pleno. Este está en 140 mayoreo. Este y este son el mismo prácticamente. Este de aquí está en 140 strongs. Lo tenemos en las dos versiones, ya sea con cabello amarillo o con cabello morado. De aquí pasamos a lo conjunto de camuflaje. Lo tenemos en diferentes colores, rosa, amarillo y uno que es como tipo verde milita. Está en 290 mayoreo. Miren, aquí está el... Para mí el más conocido, ¿no? Pero bueno, ya hay varias versiones. Ahí está, miren, con cabello de diferentes colores. De este lado tenemos al vellito. Este está en 200 mayoreo. Este viene con el cabello azul o con el cabello amarillo. De igual manera, aquí está el tránsito que me comentaba. Algunos están divididos porque este es el mismo color morado. Este Goku es el precio de 700 mayoreo. Está más alto y está más pesado el material. Lo tenemos en tres versiones diferentes. Con la cabello... Bueno, con la camisa rasgada. Sin camisa. Con la camisa rasgada, pero con un color más claro. Está bastante grande ese. Creo que es la figura que más grande he visto. ¿Verdad? De hecho, sí. De ahí sigue este Goku en manera de ataque. Está en 180 mayoreo. Este Goku es como el otro que tenemos de dipalo. Negro y rojo. Este está en 150 mayoreo. Pero con diferente vestimenta. De ahí también nos llevó este Gohan. Que está como en ki. Está en 180 igual mayoreo. Este vestimenta morada, cascada. También es nuevo producto. De ahí también nos llegó este Goku. Tienen diferentes colores. Viene lo que es el color rosa. Viene color negro. Amarillo. Azul. Este está en 220 mayoreo. Y este está muy padre. Igual ahorita si quieres te lo muestro. Está un poquito casi de la altura que veo. Nos llegó también el lunch. Está en 200 mayoreo. Está igual grande. Viene con la camisa verde. De ahí nos llegó el... Muchos le dicen el margin del gueta. Está en 180 mayoreo. Así como tal cual está en el margin. Así bien. ¿A qué lado está el tronx en forma de ataque? Con el ki. 180 mayoreo. Igual. De ahí nos llegaron los Goku o Gohan. Este está en Konsuki. Está en 100 mayoreo. Y está acá. Igual en 100 mayoreo. Pero si no quiero. De este lado tenemos lo que es Demon Slayer. Tenemos estas figuras que llegaron en 300 mayoreo. Hay más modelos. Pero ahorita creo que nada más se exhibió ese. De este lado está Nezuko. Está en 100 pesos mayoreo esa. Pues viene como que un poquito más sensual esa. De ahí sí. Este es Nezuko que está sentado. Pues está en 150 mayoreo. Y mi balonito. Su cajita. Está en Italia. Sí, el otro Nezuko. Esa Nezuko ya nos bajó. Igual a 150 mayoreo. Y la de al lado en forma de ataque. Está igual en 150 mayoreo. Ok. ¿La de arriba? El de arriba está en 150 mayoreo. O 120. Depende de qué modelo tengas. Si es a tanto que no lo quieran asumir aquí. Está en 150. Si es ya sea Zenitsu o Renkoku. Está en 120 mayoreo. Para todos los conocedores. Luego abajo. Está Sailor Moon. Nos llegaron ya más. Está la de siempre. De 150 mayoreo. Viene así. Con sus alitas. Con su marita. Y a un lado. Está sentada. Está en 120 mayoreo. Y en la parte de acá. Viene como creo que su hija. 200 mayoreo. Así tal cual estamos viendo. Así viene en la cajita. De ahí nos llegaron ya las individuales. En 70 mayoreo cada una. ¿Cualquiera? En su cajita. Ajá. De este lado igual. Lo que es Sailor Venus. Sailor Moon. Sailor Marte. Si mal no recuerdo qué es. Igual es 70 piezas mayoreo. Abajo seguimos teniendo a los mini Spider-Man. Estos mini Spider-Man y Iron Man. Este vienen con. Algunos vienen con imán. Para ponerlos ya siempre. El paquetito está en 300 mayoreo. Con las 6 piezas. Vienen diferentes. Ese solo lo vendes así por paquetito. Ajá. Hay que checar esos detalles. Este Spider-Man igual. Lo tenemos en 350 mayoreo. Cualquiera de los dos. Viene en dos poses diferentes. Los Spider-Man de ahí. Están en 120 mayoreo. Así tal cual. Esos no vienen en cajita. Esos sí vienen en pulsa. Recuerden que se modificaron los precios. La mayoría bajó, ¿no? Sí, la mayoría ya bajó. Era temporada alta. Ahorita ya la mayoría está a mejor precio. Para que ustedes vengan a visitar la tienda. Ahora ahí seguimos con la red. Esa red la tenemos en 150 mayoreo. Junto con las dos de atrás. Hay más modelos. Pero pues ahorita te mostramos esos. Aquí son las que están exhibidas. Ajá. Esa cambia. Esa está en 200 mayoreo. ¿Cambia de qué? Este, en el precio. Y pues es que esa como son pocas emisiones de esa. Ajá. De ahí seguimos con la red mara árabe. Está en 190 mayoreo. Ya tenemos con el traje azul, con el traje rosa. En la parte de atrás tenemos el de azúcar en 180 mayoreo. Este, aquí en piso 5, este es 180. Recuerden dónde estamos ubicados. Es el piso 5. La tienda tiene ya dos sucursales. Pero nosotros estamos haciendo video del piso 5 local. En el 541, ¿vale? Esta es Giri o Eri. En 200 mayoreo. Viene con sus tapetitos, sus zapatos, sus propias lentes. El tapetito así de peluche ya viene, ¿verdad? En todas. Mira. Ajá. De ahí nos vamos con la corama. Esa está en 150 mayoreo. Cada una. Cada una. Este, la tenemos igual con vestido rojo o vestido este lado. Esa red está en 120 mayoreo. Viene en azul y en rosa. Y esa está en 300 mayoreo. Tiene con sus tapetitos, sus zapatos, sus zapatos. Cambian mucho de precio, ¿no? Que va de 300 a 120. Pero bueno. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Arriba qué hay? Arriba, arriba. Está este, lo que es, tenemos a Golden. Está en 130 mayoreo. Viene así. En la parte de atrás, en el detalle, está muy padre porque viene como con un pescadito. Aquí. De ahí seguimos con la jinata que te comentaba. Ajá. Igual si quieres le damos la vuelta, sin problema. Para que la veamos mejor. Esa igual, 400 mayoreo. De ahí seguimos con estas chicas. Varias personas las confundí con las quintillizas. Están, sí, en mayoreo. Cualquiera de las cuatro ya quedan. De ahí nos seguimos con las caquitas. Precisamente no me acuerdo del anime, pero cualquiera de las dos está en 150 mayoreo. Esa es Sakuriyama. Este, 150 mayoreo. Y nos faltaron estas de atrás. La Rimpi te decía, cambia en modelo. Esa igual está en 150 mayoreo. El Nami está en 500 mayoreo, en versión enfermera. Y esa está en 300 mayoreo. Este, Ishikamaru creo que es el de atrás. Está en 150 mayoreo. El Naruto, este, igual está en 150 mayoreo. De ahí nos bajamos con el Tachi. Ese Tachi igual está en 150 mayoreo. Y el grandote. Este, Minato está en 200 mayoreo. Ya son las figuras, ya empiezan más grandes. Ya. Ese Kakashi está en 150 mayoreo. El Sasuke de allá está en 200 mayoreo. Está un poquito más grande. El Kakashi de ese lado, igual 200 mayoreo. El Seninato está en 150 mayoreo. Naruto, 150 mayoreo. Y el Sasuke de acá, igual en 150 mayoreo. Está padre ese. Sí. De este lado viene el que te comentaba. Y un poco grande. ¿Cómo cuánto medirá? ¿Unos 50? Más o menos. ¿Sí, verdad? Sí, está grande y viene con su base. Su base igual está detallada. De 700 mayoreo. Y miren, abajo tiene otro precio que dice 710, que si lo llevan por una sola pieza. De una a dos piezas que sube 10 pesos cada una. Ajá, hay que comprar tres piezas para que se les respete 700 pesos, por ejemplo, en este. Este es el que te decía de 220 mayoreo. El negro lo tienen exhibido aquí. Y los de arriba, los tronks. El blanco, digo, en morado y en amarillo. El coco que te decía. Al lado, pues desde siempre, en 150 mayoreo. El niño, en 100. Y en la parte de acá está el otro gopú que te comentaba. Bastante surtido, chicas. Abajo también. El vellito que te comentaba, que viene en forma como de ataque, cabello amarillo. Está exhibido aquí. Ese gopú es nuevo. Está en 170 mayoreo. El material, la verdad, súper bien. El gopú que te comentaba, este, en camuflaje. Está padre. Sí. La ese llegó es con Android de 18. Ese está en 200 mayoreo. Y aquí nos vamos con este vellito. Este vellito está en 200 mayoreo. Lo tenemos así, con cabello azul. Y también ha llegado con cabello amarillo. Algunos más pequeños, ya como estos. Ese es el de 150 que te comentaba hace un momento. A pesar de que es más pequeño, el precio está un poco más elevado. ¿Por qué será? Por todos los accesorios, la base y todo. Ajá, más que nada el detalle. Más detalladito, ¿no? Ajá. Sí. Tiene bien hechecito y todo. Y pues ya saben que todo eso es más trabajo. Modifican el precio. Sí, picoro apenas nos llegó. Está en 150 mayoreo. Y este gohan negro, o va, está igual en 150 mayoreo. También está padre. Y la chica. Esta lunch de 200 mayoreo. Te digo, viene con su arma, viene con sus detallitos. Cocoon se desmayó al ver a la cámara. Abajo tenemos los de One Piece. Ahorita, Valis, nos estaban pidiendo a Luffy. Ya nos llegó lo que es Luffy. No sé si te acuerdas que la vez pasada estaba en el 80 mayoreo. Ahorita ya la bajaron a 60 mayoreo cada uno. Bajaron bien, ¿eh, chicas? Así que aprovechen. Sobre todo si quieren revender. O si quieren hacer colección de todo esto, pues, por supuesto que está súper bien ahorita. De ahí nos pasamos con Shank al lado. Ese está en 140 mayoreo. Y, pues, seguimos con Nami, 150. Con Nico Robin, igual 150. Con Boa, 150. Con esta Uta, igual en 150. De ahí vamos con esta Boa en diferente posición. Está en 100 mayoreo. En Jorgas, igual. 100 mayoreo. Y, pues, Nami, igual 100 mayoreo. No me toques que me derrito, dice. No, no dice de rico. En la parte de abajo seguimos teniendo a este Sabo. Ese está en 150 mayoreo y abajo. Al lado, igual a Porga, sí, 150 mayoreo. Este Luffy está en 160 mayoreo, igual y abajo. Ese Luffy está en... Creo que es el de 500 pesos mayoreo. Ahí dice. Y, pues, también nos llegó ese mini Luffy en 70 mayoreo. Ese otro, igual, ya bajó en 150 mayoreo. Y ese, igual, bajó a 160 mayoreo. Ese Sabo, este, igual, bajó a 200 mayoreo. Bastante surtido. Ya llegaron nuevos modelitos para que ustedes vengan. A mí, aquí están los que ya les presentamos en su cajita. La gran mayoría viene así, pero sí hay unos que otros que sí vienen, como nos dicen, solamente en bolsita. En la parte de arriba están los otros que te comentaba. Este, está lo que es el Gohan Morado, el Gohan de Niño, el Pi, está el Goku en Senetake, el Mayun de Vegeta, Vegeta, está Trons. Ahí, para que se den una idea. De ahí abajo, está Wafis, empezamos con Zoro, igual, bajó a 150 mayoreo. Este otro, de Shang, que está en 130 mayoreo. Tenemos dos modelos. Igual, Uta, con diferente versión. Ese está en 150 mayoreo. Vivi, en 100 mayoreo. Sanji, digo, Luffy, en 130 mayoreo. Esa Nami nos acaba de llegar, igual, en 130 mayoreo. Y este, Shang, en 150 mayoreo. Abajo tenemos lo que es el red de la silla, igual. Versión azul. El Line, ese está en 150 mayoreo. Y ese está en 200 mayoreo. La Remarave, en 190 mayoreo, pero en versión rosa. Esa Rem, igual, les acaba de llegar, nuevamente, en 180 mayoreo. La Rem, de al lado, de las 6, en 150, diferente mayoreo. Esta, Yuki, está en 150 mayoreo. Abajo tenemos al nuevo Wolverine, que nos llevó. Este, se puede mover. Y le puedes cambiar, ya sea, las garbas, por puño. En 150 mayoreo. Como articulado. Y de buen tamaño, yo creo que mide como 40 centímetros, algo así. Vámonos para arriba, ahora las figuras más grandes. Esa es Ana, está en 400 mayoreo. Esa es de las nuevas figuras. Y le puedes cambiar lo que es el sostén o la ropa interior. Y por otras. Lo que pasa es que es como en silicón la ropita. Por eso sí se le cambia. Porque aquellos ya, como que la traen pegada. Entonces, esa es como en silicón. Es más suave la textura. Esta está en 500 mayoreo. Esta igual, le puedes quitar la ropa. Es la de silicón, como dices. Atrás tenemos André de 18. Esa está en 400. Y ahí está Nezuko. Esa Nezuko le puedes quitar la ropa. Es de silicón igual. Y este, pues viene completamente de suave. Esa está en 400 mayoreo. Saliendo del antro. Otra está en 500 mayoreo. Igual de silicón. Qué barbaridad. Abajo ya les llegaron más oro. Ese oro está en 300 mayoreo. El de al lado está en 160 mayoreo. El Luffy está en 200 mayoreo. Y el otro oro está en 300 mayoreo. Abajo igual no las piezas. Ese oro está en 140 mayoreo. Ese Usopp está en 130 mayoreo. Y su Forkans ya bajó a 150 mayoreo. Y ese Luffy está en igual 150 mayoreo. Y ese está en 150 mayoreo. Le Puedes cambiar ya sea la cara, el gorro y la mano. Esta es la otra red de la que te comentaba, el 150 mayoreo. Y nos llevó esta Nami en 300 mayoreo. También bastante grandecita, esta pieza. Esa boa está en 150 mayoreo y abajo. Ella está en 130 mayoreo y esa está en 130 mayoreo. Y esa está en 60 mayoreo. Una pérdida por acá. Esa puñequita está en 150 mayoreo de abajo. Igual le puedes dar lo que se desgustó. Y algunas tienen con un papelito. Vamos a seguir pasando por acá. Arriba. Arriba nuevos personajes de Sasuke. Digo, de Naruto. Este, tenemos a Sasuke de niño, 150 mayoreo. Ajá. Aquí, a esta Sakura igual 150 mayoreo. Más decentita. Ajá. Este, a este... Es que pasamos por un área muy fuerte. Esa es igual está en 150 mayoreo. Pero ya regresamos a la realidad. A lo tranquilo. A lo normal. Ok. El de otro Kakashi igual en 200 mayoreo. Ajá. Y el Sasuke que te decía con su cuervo. Esta de 240. Ah, está súper bonito. Ajá. Ajá. ¿Esa pieza más grande? Ajá. Esa pieza es la misma de allá, en 300 mayoreo. Ese está en 130 mayoreo. Viene en tres diferentes vestidos. Ahorita tenemos el 150 dos. Y lo más tradicional. Los, este, los muñecos coleccionables. Ajá. Los Avengers DC. Ya bajaron a 90 mayoreo. Cualquiera. Cualquiera. ¿Y los de Harry? Igual a 90 mayoreo. Cualquiera. Bien detalladitos, eh. Ahí están. Súper bien. Ok. Como te comentaba. Ahí están las cintas excedidas de los Spine. Ok. En la parte de atrás tenemos los paquetes de las rey. Esas están en 400 mayoreo. ¿Cuánto? 400 mayoreo. ¿Y esas cómo las vende? ¿Solo por paquetito? Ajá. Ahorita están en su paquetito. Vienen con las seis modelos super-etres. Y cada una de los super-etres. Estos son otro tipo de figuras. A lo mejor son un poquito más pequeñas. Pero vienen ya nada más por paquetes. Estas no se venden individuales. No, eso es lo. Vale, para que lo contemple, chicas. Ahí les pasamos a los Avengers con figuras igual de DC. Está en 280 mayoreo. Y en lo que son estas seis piezas aquí. Ahí están las seis. En la parte de atrás tenemos igual que lo de Naruto. Igual con seis piezas. Están en 300 mayoreo. Esas son las personas más grandes de Naruto que tenemos. En paquetito. En la parte de atrás tenemos lo que son igual Avengers. Están en 300 mayoreo. Con seis piezas. Nada. Y en la parte de abajo tenemos a las princesas. Están en 280 mayoreo. Ya bajaron. Igual con seis piezas. ¿Y las de abajo? Las de abajo son miniprincesas. Están en 200 mayoreo. Con las seis piezas igual. En la parte de arriba, que es mi bote. En quinto, seis piezas. 300 mayoreo. Este, dos diferentes versiones de cada uno. Y a un lado tenemos a los otros. Que está entre igual 300 mayoreo. Miren con las piezas. Viene el Draco. Viene el Draco. Aquí le faltan sus piezas de abajo. Pero son seis. ¿Vale? Abajo. En la parte de abajo tenemos la colección de diferentes sellos. Empezamos con un par de estas piezas. La de 12 está en 500 mayoreo. Y viene con todas las piezas de aquí y todas las de arriba. 12 modelitos diferentes. A un lado está la de seis piezas. Están en 2.80 mayoreo. Serían esas seis que están ahí. Las de atrás son las de ahí que te comentaba. De 70 mayoreo cada una. Esas sí son por piezas. 70 pesos. Esas son individuales. Y esas de atrás, más grandecitas. Y esas que decimos ellos, no cabezones. Esas están en 500 mayoreo. Con las seis piezas. Princesas. A un lado también con las princesas. Esas sí son individuales. Esas están en 200 mayoreo. Serían cabezonas también. Están bonitas. Todas, ¿verdad? Cualquiera 90 pesos por pieza. Bueno, mayoreo. Ya saben, tienen que comprar tres piezas de toda la tienda. O tres iguales, como ustedes lo prefieran. Para que se les respete ese precio. Atrás también, miren. Tenemos la que la que la presenta es de es grande. Es grande, es de 100 mayoreo con seis piezas. Ahí nos hace falta una. Que está fijada de este lado. Ajá. Pero ahí está. Son seis. Y la parte de abajo tenemos siete. Es un paquete de siete piezas. Igual 300 mayoreo. Y miren, nos estoy igual. Están súper bien para todos los coleccionistas de meta. Arriba. Tenemos, tenemos la estrella de figura chica. Esa está en 200 mayores. Este, con las cinco piezas. Trabajo igual, ya vemos la estrella. 350 mayoreo con las seis piezas. Ahí están, seis piezas. Luego, nos vamos con más pies. Nos están de llegar modelos. Están 350 mayoreo con las cinco piezas. ¿Cuáles son las cinco piezas? Las tres grandes de adama y las dos. Y estas dos. Ah, es que sí cambian de tamaño aquí. Estas dos de enfrente son más grandecitas, pero viene todo el juego con estas tres. ¿En cuánto? En 350 mayoreo. Tres 50. Y abajito. Ahí tenemos un mini paquete de 250 mayoreo con esas seis piezas que están ahí. Y abajo son 8 piezas por 251. Ahí están. Son otros modelitos. Luego, por aquí abajo, al lado tenemos este mini Naruto en 200 mayoreo con seis piezas. En la parte de atrás, tenemos igual Naruto en 300 mayoreo con seis piezas, pero igual son más grandes. Atrás nos llevó un kit de 12 piezas de Naruto en 500 mayoreo. Vienen todas esas que están ahí. Ahí están. 12 piezas. 500 pesos. Abajo tenemos los de los chicos de básquetbol. Ese está en 350 mayoreo con las siete piezas. Abajo, bueno, ya nos llegó de Death Note. Está en 250 mayoreo con las cinco piezas. 250 mayoreo, las cinco piezas. Y nos llegaron sin el toque rebeo. Está en 230 mayoreo con las cinco piezas. Estos más grandecitos. Son de one piece de seis piezas. Y le ponemos de 50 cabezones. Que vienen esas seis piezas. Y de este lado todavía hay más. Miren. Este nos llegó un paquete de dragón. Hay de 18 y de 21 piezas. De 20 piezas son dos modelos diferentes. Nada más que no están exhibidos. Este nos contestó el de 18 piezas. Este está en 300 mayoreo. 18 piezas, 300 mayoreo. Y recuerden que tienen todavía otro de 21 piezas, ¿verdad? No lo tienen exhibido, pero sí lo tienen ahí adentro. Para que si ustedes están interesados, vengan y pregunten. Aquí les van a dar toda esa información. A un lado nos llegaron sin el toque de dragón en 300 mayoreo con las seis piezas. Seis piezas, 300. Y en la parte de atrás, 300 mayoreo con 7 piezas. Estas son las que vimos allá adentro de bolsita. Solo que aquí las pueden encontrar ya exhibidas para que se den una idea de cómo vienen. Y puedan elegir más fácilmente. Y ahí adentro pues ya las pueden tomar. Yo les voy a hacer paneo de cómo vienen todos. O la gran mayoría. Y bueno, aquí los pueden tomar, ¿no? Aquí los pueden tomar. La gran mayoría de los que les acabo de presentar, que son estos, pues traen su caja. Acá están. Pero hay muchos que sí vienen así. Y de este lado les vamos a presentar, por ejemplo, algunos que no están exhibidos. Apenas se van a exhibir. Como por ejemplo. Ya nos llegó este sobro en 220 mayoreo. Este se nos ha estado viniendo muy bien. Lo vienen a buscar mucho. Muy bonito. De este lado tenemos también a este Luffy. Este Luffy está en 130 mayoreo. Está. Una vez armado te mide como este tamaño. Viene ahorita desarmado. Este, le puedes cambiar la cara. No puede ser sonriente o serio. De ahí nos vamos de este lado. ¿Listos? De este lado está este otro sobro. Está en 650 mayoreo. Viene así. Y este igual está en 650 mayoreo. Y abajo. Este Luffy de aquí. 500 mayoreo. Es armable y también viene con luz. Y ahí pasamos al sobro más grande que tenemos. Este está en 800 mayoreo. Y abajo. Una vez armado te cubre un poquito más de la caja. Que será unos 60 centímetros, ¿no? Sí, más o menos. Bastantes grandes. Este es ángel, cosimero. Y guardián y tres menos reconoce el bus. Está en 800 mayoreo. También. O sea, son piezas más grandes. Sí, es de las cosas más grandes que tenemos. Este es Iron Man. Nos llegaron. Este está en 100 mayoreo. Nos llegó Iron Man. Nos llegó Capitán América. Y también falta por exhibir Spider-Man. Pero lo que llegó llegó. Otra área que ellos tienen también bastante son... De los Funkos. Los Funkos. Ah, bien. Este, tenemos Funko de cualquier anime. Si no es que la mayoría empezamos con Naruto. Tenemos a Rokashi al lado. También tenemos a Gara. Aquí la sorpresa es que ya cualquier Funko bajó. Y cualquiera de los que tú gustes de aquí está en siempre su cuenta mayora. Son Funkos de buena calidad. Y tienen bastante surtido. Solo que ya ahorita todo... Casi todo el juguete bajó. Recuerden que también ya viene el Día del Niño. Son buenos regalos. Y así a precio más bajo, pues... Sensacional. Por ejemplo, por acá abajo... Este, tenemos a Sasuke igual. En la parte de abajo tenemos a Trafal. A Pobras. Tenemos a Zoro. Bastante surtido. Ajá. A un lado tenemos este también a, este... Muffy, a Sony. Arriba tenemos, este... A Velo. A Spider-Man. Ahí es Spider-Man. Tenemos a Batman, a Harry Potter, a Graco, a Hellboy. Y este, Harry también viene en diferentes presentaciones, ¿no? Sí, hay dos diferentes presentaciones. Hay dos, es que hay tres. Y acá, sí. Y acá, sí. Y acá se va a ser allá donde está con la escoba. Y acá tenemos este, como está, a Hellboy. A Chimuelo. Acá está Chimuelo. A un lado ya empezamos con, este... Demon Slayer, con Inosuke, Nisuto. Salud, Suetanjo. A la película, Joke, en el Joke. Dejo con Spider-Man impresionante. ¿Todos al mismo precio? Sí. Ay, miren ahora aquí, ¿quién está? Ya nos llevó el speech. Y también desde el lado, si listas, este, también ya nos llevaron los niños. A ver. ¿También en diferentes presentaciones? Este, sí, creo que son dos diferentes presentaciones. Sí, una es verdecito y el otro trae nada más rayadito así. Sí, ya, cualquier color, este, $150 mayores. De hecho, también tenemos uno que está en oferta, que está en $70 mayores. Ajá. Están ahí, con mis compañeras. También está este. Ajá. Estas serían ofertas, pero están separados, recuérdenlo. Estos modelitos, ¿en qué precio? ¿En $70 mayores o cualquier? También personajes conocidos, miren. Pero, ya de oferta hay estos modelitos. Sí, hay que hacer énfasis en que una vez que te lleves estos, es que no se hacen cambios y tampoco. Porque, como ya se hacen ediciones. Ya son ofertas, chicas. En las ofertas, generalmente, ya saben que no hay cambios. Ah, de Thanos. Sí, nos llegó ahorita a cualquier Marvel. En el $80 mayoreo tenemos a Thanos, tenemos a este Thor, a Capitán América, a Iron Man, a Loki, a este Hulk. Todo eso es lo más novedoso, miren. Lo más nuevo que les está llegando para que ustedes vengan a visitar la tienda. Recuerden que esta tienda también tiene área de cocina. Nosotros ahorita solo les vamos a hacer videíto de lo que es el Funko y toda la figura de anime. Que es lo que más nos estuvieron pidiendo. Pero cuando ustedes vengan, pues, le pueden echar un vistazo a todo lo que la tienda tiene para ofrecer. Listo, ahorita ya nada más tenemos llavero en el piso 5. Hay diferentes modelos. El precio sigue siendo el mismo. $20 pesos una tienda. A partir de la docena el piso 7. Y, bueno, necesitas irlas a llevar 100 así. Bajo 15 y gaja más con $13 pesos. ¿La docena puede ser surtida? Ajá, puede ser surtida sin problema. Igual si vas a llevar tanto, puede ser surtida. Bueno, la idea es que ustedes sepan que ya nada más lo tienen aquí en esta sucursal. Porque recuerden que en piso 2 tienen otra tienda. Sin embargo, el llavero ya solo lo pueden encontrar aquí en piso 5. Recuerdenos dónde están ubicados. Estamos ubicados en Plaza Isisano 89, local 541 de la Donesti. ¿Y hacen envíos? Sí, hacemos envíos a partir de $3,000 pesos a cualquier estado de la República. Con un costo por caja de $350. ¿Y cuáles son sus horarios de atención? Nuestro horario de atención es lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y domingos de 11 a 5. ¿Y sus formas de pago? Solamente tenemos lo que es el objetivo y transparencia. ¿La tienda lleva por nombre? Renesis. ¿Y nos atendió la señorita? Ni la mujer. Visitenos chicas, los van a estar esperando para ofrecerles el servicio que ustedes se merecen. Tienen bastante producto, sobre todo en esto de anime, que es lo más novedoso que les acaba de llegar. Tienen muy buenos precios y sobre todo bastante, bastante modelito diferente para ustedes coleccionistas. O que sencillamente pues quieren revender. Yo me despido. Pásensela muy bien. Suscríbanse si es de su agrado. Déjenos sus comentarios. Síganos por nuestras redes sociales. Recuerden regalarnos un like en el videíto. Para nosotros es súper importante. Y cuando vengan por acá, por favor, recomiéndenos. Las quiero mucho. Hasta luego.